A las claritas del día Sevilla de comentario Desde Triana a San Gil Poniéndonos a diario Como de perejil Y mientras al mediodía Entre Eranillo y Clavel Tu ropita con la mía Tu ropita con la mía Bailando sobre el cordel Un vestido colorado Un vestido colorado Y una chaquetilla cortada Banderas por el tejado Sevilla de comentario Cortándonos en pañía Desde la pila del pato Hasta la puerta real Y mientras al mediodía Entre Eranillo y Clavel Tu ropita con la mía Tu ropita con la mía Bailando sobre el cordel Y mientras al mediodía Entre Eranillo y Clavel Entre Eranillo y Clavel Gracias por ver el video Gracias por ver el video